Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy hablaremos de una función de nuestro sistema MIUI en Xiaomi, en este caso la versión 2 en adelante, y es el segundo espacio que pueden manejar nuestros terminales móviles. ¿Qué es ese segundo espacio? Ese segundo espacio es comparable a un nuevo usuario, pero con una característica especial, que la información de ese segundo espacio va a estar protegida por una contraseña diferente a la que usamos en el primer espacio o en nuestra primera interfaz de usuario. A eso hace referencia en pocas palabras. ¿Qué sucede entonces? La información que tenemos en el segundo espacio va a estar protegida porque no la vamos a ver en el primer espacio, ya que se va a necesitar una cuenta y un usuario o una contraseña para poder ingresar o con tu huella digital. Entonces, ¿cómo tú puedes encontrar el segundo espacio en tu teléfono Xiaomi? En este caso, tomemos como ejemplo un Redmi 9 de 64 GB de almacenamiento, 4 de RAM. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a las configuraciones del teléfono. Aquí en las configuraciones del teléfono vas a ir donde dice funciones especiales, que es algo que trae el MIUI, y vas a ir donde dice segundo espacio. Aquí no puedo seguir con la operación de cómo crearlo porque inmediatamente me cancelaría la cámara, pero les voy a dar las ideas básicas para que lo hagan. Sencillamente das a activar segundo espacio, el sistema te va a decir de que se está creando, va a tomar un tiempito y así se va a crear ese segundo espacio que tú vas a necesitar. Luego de que se cree el segundo espacio, ¿qué va a suceder? Después de que crees el segundo espacio, te va a llevar a como cuando tú compras tu teléfono. Todo el escritorio va a estar de manera diferente como cuando el teléfono está nuevo. Pero ese es el espacio que tú acabas de crear o el usuario que acabas de crear, como en una computadora. Igualmente, para tú cambiar, sencillamente ahí te va a aparecer una ventanita que le te da cambiar al otro espacio y te puedes mover entre espacio y espacio utilizando contraseñas si tú lo deseas. Entonces, esa es la función del segundo espacio. Darle protección a cierta información que no queremos que se vea en el usuario que estamos en ese momento o en el espacio que estamos usando en ese preciso momento. También les recuerdo que en el segundo espacio, la opción de grabación de pantalla no les va a aparecer, no va a ser funcional. Es algo que MIUI lo ha eliminado o lo ha quitado. Pero es una opción que los invito a que lo puedan probar. Sí les recomiendo siempre recordar su cuenta del MIUI. Porque normalmente si establecen una contraseña, van a necesitar el usuario y la contraseña de su MIUI. No lo vayan a hacer si no tienen una cuenta MIUI con contraseña, porque les puede dar problemas. Así que ten presente ese detalle. Debes de saber qué cuenta MIUI tienes y qué contraseña tiene tu cuenta MIUI. Y compruébalo antes de hacerlo. Ya de que se va a mandar, cuando se cree el segundo espacio, se manda datos al MIUI en caso de que haya un error o en caso de que se quede bloqueado el segundo espacio. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.